¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés viendo. Mi querida reposterita y mi guapo reposterito, ¿cómo están? Mira nada más el proyecto que traigo para el Día del Padre, obviamente con los mejores productos de Mabaker & Chef. Así que quédate a ver todo este video tutorial que va a ser paso a paso. Y de verdad, quiero que compartas esto porque de verdad es un regalo divino para todas aquellas personas a quien tú se lo quieres regalar y que deseas que tengan un hermoso feliz Día del Padre. Así que, comenzamos. Muy bien, vamos a empezar a decorar esta hamburguesa que le va a encantar a papá, al abuelito, al tío, a quien tú quieras. Es un excelente regalo para el Día del Padre que van a poder disfrutar todos y pues sobre todo este... que sabe delicioso. Ok, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, necesito fondant, que yo tengo aquí de diferentes tonos que ya pinté. Tengo color café, tengo un color café claro o color carne del color que tú tengas, obviamente la marca Mabaker & Chef. Tengo también un color verde, como un verde limón. Tengo rojo, tengo amarillo y tengo dos colores, este que es verde y este que es lila. Pero cuando yo les puse pintura, cuando yo lo mezclé para pintarlos, no me enfoqué en que se pintara totalmente. Lo dejé como de un modo marmoleado porque así es como quiero que tenga el efecto este fondant. Así que, vamos a hacerlo aquí a un ladito porque ahorita lo vamos a utilizar. ¿Y qué tengo por acá? Tengo dos panes del número 6. En esta ocasión voy a hacer una versión más pequeña del pastel, pero puedes hacerlo del tamaño que tú quieras. Obtengo dos pasteles del número 6 y otro que también es del 6, pero lo corté en forma redonda, porque esta va a ser la parte de abajo del pan, esta va a ser la carne y esta va a ser la parte de arriba de nuestra hamburguesa. Así que voy a poner un poco de fécula de maíz en mi mesa. Para esto tengo que trabajar un poquito el fondant, porque yo lo tengo abierto, entonces se puede resecar. Ahora, te recomiendo que una vez que lo pintes, lo pongas en bolsitas. Me hago esto para acá. Ese es el primero que voy a cubrir. Hay que estar dando vueltas para que no se nos pegue en nuestra mesa. Vamos a girar. Y vamos a cubrir nuestro pastel, bueno, nuestro pan que es de abajo. Vamos a ponerle un poco de fécula a nuestra, a nuestro alisador, para que no se nos pegue. Y vamos a empezar a pegar en las partes de alrededor. Vamos a cortar el excedente, pero que no llegue hasta la parte exacta donde termina nuestro pastel. Esto es porque lo que vamos a hacer ahorita, ya una vez que esté bien cubierto, y para que tenga un efecto más padre, vamos a voltear nuestro pan. Esto se puede hacer con este que es más pequeño. Si tu pastel es más grande, te recomiendo que le pongas una base de cartón. En mi caso, mi pan no tiene relleno, estoy haciendo una mini hamburguesita. Y entonces sí, me voy a ayudar con mi alisador. Y ya lo voy a poner sobre, donde yo lo voy a decorar. Yo voy a usar este mantelito. Puedes hacer un mantelito clásico que sea blanco con rojo. Y vamos a asegurarnos de que quede... Pero, ¿saben qué? Me estoy acordando que lo tengo que pintar, entonces no, el mantelito todavía no. Ok, si este fuera un pastel más grande, yo aquí le pondría popotes, que son estos. Voy a hacer la simulación, como si fuera un pastel muy grande, porque sí hay que ponerle soportes para que no se separen. Estoy hablando de que fuera un super pastelote, ¿no? Ok, ya tengo aquí mi pan de la parte de abajo. Ahora voy a cubrir mi pan, que va en la parte de arriba. Vamos a estirar el fondant. Voy a pasar mi panecito a una base y voy a empezar a pegarlo. Aquí sí voy a cuidar de darle su forma redondeada. Hay que cuidar ese detalle de que no quede cuadrado. Y de igual manera vamos a cortar el excedente. Voy a hacer lo mismo, voy a tomar mi pastelito, obviamente si fuera más grande no se pudiera, voy a empezar a meter un poco el fondant que haya quedado para que de esta manera no se vea el corte, que quede redondeado en esta parte de aquí, pero que no se vea el corte. Entonces vamos a apartar en esta parte de aquí y ahora voy a forrar lo que es mi carne. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a trabajar un poco mi fondant color café. Y vamos a estirar. Como es muy delgado el fondant que le estoy poniendo, no vayas a pensar que tiene mucho fondant, realmente no. Es muy delgado, aparte este sabor es muy rico. Vamos a cubrir nuestra carne. En este caso sí lo voy a hacer con la mano, porque no ocupo que quede tan perfecto. De hecho ahorita le vamos a hacer otro efecto a nuestra carne. Voy a tomar esto y no le corten las orillitas donde dejamos las tijeras. Recuerda que siempre que uses tijeras tienen que ser tijeras exclusivas para tu repostería. Entonces vamos a meter la carne, a meter la carne, a meter el fondant. Y listo. Entonces, ahora sí, vamos a armar. Voy a acercar un poquito más la cámara a mí y vamos a empezar a ponerle todos esos bonitos detalles. Muy bien, yo tengo aquí mis dos panes. Este es el que va a ir en la parte de arriba. Este va a ser el que va a ir en la parte de abajo, pero voy a darle un poco de vida con un tono color dorado para que parezca un pan. Así que tengo aquí mi aerógrafo de Mommy's Unbuckery. Y tengo también mi color oro de la marca Liquid Color, que es color, pues color oro, perdón. Ok, voy a tomar un poco de pintura. Lo voy a poner dentro de él. Y voy a empezar a rociar, pero de lejos. No tiene que quedar uniforme. Si no tienes color dorado, puedes hacerlo también con un poco de color café claro. Ok, eso es todo lo que necesitaba. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, tengo aquí otra base giratoria. Voy a poner mi tapetito donde va a ir mi hamburguesa. Voy a tomar mi pan. Voy a ponerle un poquito de buttercream para que se pegue el otro piso. Que va a ser mi carne. Y lo que yo voy a hacerle aquí a la carne es abollarla un poquito. Voy a utilizar un acocador. Y darle golpecitos. Te recomiendo que sea de abajo para arriba para que en esta parte de aquí no se nos vaya a abrir el fondant. Darle varios, 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 varios. Que parezca una carne de verdad. Si no tienes un acocador, nada más con algo que no tenga punta para que no se vaya a romper nuestro fondant. Si te das cuenta, no se rompe, pero sí lo marca perfecto. Hay que asegurarnos de marcar bien las orillas porque al final de cuentas esto es lo que se va a ver más. Y ya tenemos nuestro pan, tenemos nuestra carne. Entonces ahora sí vamos a empezar a hacer las decoraciones de aquí arriba. Muy bien, vamos a empezar a hacer nuestros pepinillos. Voy a utilizar el verde que hice yo en forma, en tono marmoleado para que no sea un total verde totalmente liso. Voy a utilizar colorante en gel verde bosque, que es la marca Jelly Color. Voy a utilizar también en mi color universo que es el color hoja de tabaco. Voy a utilizar un poco de alcohol, vodka en este caso. Ok, y voy a ocupar también un cortador redondo. En este caso yo voy a utilizar esta duda. Entonces voy a cortar. Voy a ocupar unos cuatro círculos, nada más. Muy bien, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de mi pintura en gel y la voy a poner en mi godete. Y voy a ponerle un poquitito de alcohol, nada más para que no esté tan fuerte, que tenga que sea mucho gel. Y voy a empezar a pintar el alrededor de cada círculo. No tiene que ser perfecto. Vamos a pintarlos todos, los cuatro. Ok, uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Ok, listo. Ahora, se me había pasado. También vamos a ocupar un poquito de color blanco. Y con una brochita delgada. Este, bueno, vamos a batirlo. Es importante batir siempre las pinturas en gel. Vamos a tomar esta poquita de pintura y vamos a hacer como rayitas hacia afuera. Vamos a esperar que seque un poquito nuestras figuras para ahorita darle la segunda pasada. La segunda parte de la decoración. Muy bien, entonces ahora vamos a lo que sigue. Muy bien, vamos a continuar con nuestra lechuga. Aquí yo tengo ya tres tiras que estiré con el color verde, que es un color un poquito más fuerte. Y voy a empezar con mi rodillo a hacer este tipo de holancitos. En todo, en mis tres, en mis tres tiras, perdón. Y ahora voy a cortar en partes iguales. Ahora lo que voy a hacer es que con la ayuda de alguna herramienta para fondant, voy a ayudarme para arrugar de esta manera mis pedacitos de lechuga. Puedes también utilizar un poco de papel aluminio en la parte de abajo para que quede con este efecto como arrugadito, levantado. Y vamos a hacerlo en todas nuestras piezas. Y si te sobró fondant, pues podemos también aprovecharlo. Vamos de vuelta que no se cayó. Esto los voy a poner a secar. Aquí yo tengo mi base donde estoy poniendo a secar todas las figuras. Con secar me refiero a que endurezcan un poquito. Esto puedes ponerle CMC si tú quieres que esté muy duro. Pero como es un pastel que van a partir y que esto realmente va dentro del pastel, no lo recomiendo tanto. Entonces, pues vamos al siguiente ingrediente que lleva nuestra hamburguesa. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer nuestra cebolla. Yo tengo aquí estirado ya mi fondant que está como marmoleado en color lila y tengo blanco. Lo que yo voy a hacer es poner encima de lila, voy a poner el blanco. Voy a pasarle el rodillo, pero no tan fuerte. Y voy a empezar a cortar tiras. Que sean más o menos del mismo grosor. Entonces ahora voy a voltear. Y voy a hacer esto. Voy a juntarlos para que sea una cebolla. Puedo... ¡Ay! Se me despegaron. Tengo aquí mi pegamento para fondant de Mabaker. Voy a utilizar con una broche. Voy a darle una pasada nada más a un pedacito porque no ocupo que sean cebollas tan grandes. Voy a ocupar nada más tres. Que lo lilita quede arriba y lo demás hacia abajo. Ahora, puedes utilizar un cuchillo también. Porque como que con el rodillo se nos viene el fondant. Ok. Ok. Una vez que hago esto, voy a pasar mi rodillo. Me vas pegando aquí. Y lo voy a dejar secar también aquí en mi base giratoria. Y así voy a hacer uno más. Voy a poner otro. No tienen que ser todos del mismo tamaño. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro tomate. Yo ya tengo aquí estirado el color rojo. No lo tengo tan delgado. Y voy a utilizar un cortador redondo. Vamos a hacer tres piezas. Y aquí tengo mi colorante de un jelly color. Es el rojo navidad. Es un rojito oscurito. Voy a poner... Meter mi pincel. Que obviamente si está limpio se puede meter. Pero si no, no. Voy a hacer... Esto. Como si fuera una... Flor. Ahorita lo vamos a rebajar. Vamos a aprovechar esto porque tiene mucho. Ahora voy a poner un poquito de vodka en mi... Godete. voy a limpiar a mi pincel y voy a tomar con la primera que empecé que ya se haya impregnado un poco su tono y voy a pasar encima con puro vodka no lo hago al principio porque lo que quiero es que se vea como ese efecto ahorita vamos a darle forma a nuestro tomate por fuera vamos a unirlo de una vez ok por aquí tengo mi pincel blanco voy a tomar un poquito de pintura y voy a poner algunos puntitos voy a dejar secar ahorita vamos a terminar de detallar voy a ponerlo aquí junto con mis otras piezas muy bien vamos a decorar nuestros pepinillos que ya se secó la la pintura y con un palillo vamos a empezar a marcar y ya está nuestro pinillo no lo hago no lo hago con la pintura fresca porque si no voy a manchar toda mi pieza así que lo hago ya cuando se haya secado un poco la pintura y que también el fondant esté un poquito más seco porque si lo hago recién hecho se me va a estirar recién estirado perdón se me va a estirar de más entonces aquí ya tenemos nuestros pepinillos ahora vamos a decorar nuestras lechugas voy a tratar aquí es donde voy a empezar a ver que estén todas del mismo tamaño y lo que sobre lo vamos a cortar ok 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 muy bien ¿qué es lo que voy a hacer? voy a utilizar mi color hoja tabaco que es un color universo y aquí en mi lo que yo hago normalmente se agarra con una esponjita y se pinta pero lo que yo hago es sacar un poquito del color también puedes hacerlo con matizador y lo voy a trabajar con un poquito de vodka y entonces si voy a hacer algunas algunas líneas necesito estar más fino está muy fuerte el tono y nada más son como ligeras manchitas este quedó muy muy verde verde muy verde dorado si no tienes este este color universo también puedes hacerlo con la misma pintura en gel que utilizaste bastante bien rebajadita de de color el color fuerte muy bien ahora voy a seguir con mis tomates voy a tomar el mismo vodka que rebaje hace rato y lo voy a pasar por alrededor y como no voy a ocupar todo el tomate para ponerlo lo voy a partir de una vez a la mitad y lo voy a tener aquí listo Ahora voy a tomar mis cebollitas y voy a utilizar un poquito de blanco con el pincel que tenía rojo, nada más unas manchitas, le puse mucho blanco a esto, entonces este, ya se va para allá, puedes hacer también tu, este, puedes hacer tu cebolla totalmente blanca, muy bien, entonces ahora sí, ya voy a dejar esto reposar un poquito y vamos a terminar de decorar nuestro pan, que es este, así que déjame limpiar mi área y regreso. Okidoki, ahora lo que estoy haciendo es que estoy agarrando pequeñas bolitas de fondant y las estoy haciendo como gotitas, por eso me ven bastante maicena porque como es muy chiquito, se nos pega más en la mano. Creo que tengo suficientes. Ahora voy a traer mi pan y qué es lo que voy a hacer, como no voy a mojar mi pastel, mi panecito porque ya lo, ya lo, perdón, ya lo, ah, ya le puse color, voy a poner un poquito de vodka, ay, este pincel estaba pintado, este no, este no era. Con este mismo voy a tomar, igual puedo poner una gotita, pero nada más cuidar que no se marque mucho, porque como ya tiene el color con nuestro aerógrafo. que sea muy leve. Que sea muy leve. Sí. Hay que quitar el exceso de de vodka. Puedes utilizar el pegamento para fondant, pero en este caso como son detallitos muy chiquitos, pues te recomiendo más este, esta está muy grandota, te recomiendo más el vodka para que no queden marquitas del pegamento. Acuérdense que también el agua pega al fondant, así que bueno, utilizar cualquiera de los dos. Voy a poner la parte de arriba y aquí hacia el rostro, a los lados, no tan abajo. Voy a poner la parte de arriba. Muy bien, aquí tengo un poquito de matizador, este matizador es el color amarillo y voy a ponerle un poquito a mis bolitas, bueno a mis semillas, perdón. Y ya lo que haya quedado lo voy a limpiar, tiene que estar en seco, tu pincel tiene que estar seco para que no manche tu panecito. Muy bien, entonces ahora es tiempo de armar nuestra hamburguesa. Muy bien, ahora sí vamos a armar nuestra hamburguesa, ya tenemos aquí todas las verduras, tenemos acá el pan, la carne y el otro pan. Pero bueno, vamos a empezar, yo me había adelantado un pasito, vamos a quitar nuestro pan. Y con nuestro pegamento en fondant, para fondant, vamos a tomar un poquito y vamos a poner aquí alrededor, ya que no vamos a llenar toda nuestra, todo nuestro, en medio de nuestra hamburguesa con figuras de fondant. En cuanto va a ir a la parte de afuera nada más, que es para decorar, voy a empezar por la lechuga. Vamos a abrir un poquito. Bien, ahora voy a tomar mis tomates, vamos a ponerlo lo más salidito que se pueda. Vamos a poner también nuestros pepinillos. Y nuestras cebollas. Vamos a quitar este pepinillo y vamos a ponerlo así encima. Igual aquí. Entonces sí, ahora vamos a... Poner buttercream para que se pegue nuestra carne. Aquí vamos a asegurarnos de meter toda la verdura. Y te recomiendo que en esta parte también le pongas un popote o un soporte para que de esta manera no se te esté moviendo la carne. Vamos a poner un poquito de buttercream. Y vamos a ponerlo así. Y vamos a ponerlo así. Y vamos a extender nuestro fondant color amarillo porque este va a ser nuestro queso. Nuestro queso que va a ir en la parte de arriba de nuestra carne. Así que vamos a estirar. Este no lleva textura. Puedes picar igual así como si fuera la carne, pero bueno, realmente este no lo ocupa tanto. Vamos a hacerlo delgadito para que no tenga tanto fondant nuestro pastel en la parte del medio. Y vamos a seguir, vamos a cortarlo en un cuadro mandote. Y lo vamos a poner aquí encima. Y por último vamos a poner un poquito más de buttercream. Y vamos a poner nuestra tapadera. Y tarán. Aquí tenemos nuestra hamburguesa. Muy bien, para nuestro tarro de cerveza, yo tengo aquí fondant pintado con café. Usé café normal, es de Mave Grand Chef, Jerry Color, pero le puse muy poquito, no lo quise hacer muy intenso. Y tengo aquí un pastelito que es de 4 pulgadas, pero hice varios pisos. Ya está cubierto en buttercream. Y bueno, ahora nada más es estirar nuestro fondant. Voy a poner fécula de maíz en mi mesa. Y lo voy a estirar. Lo que ocupo es que se estire de manera que me cubra todo mi pastel. Puedes ayudarte de una regla para ver si cubre totalmente. Vamos a ver si en la altura ya da, ya nos da en la altura. Vamos a hacer dos cortes para que quede parejo. Y de los lados también. Ok. Vamos a pegarlo. Muy bien. Aquí con mis manos voy a tratar de unir. Y con un alisador. Vamos a poner un poquito de maizena. Como este proyecto lo voy a poner junto con la hamburguesa encima de una base, por eso no lo estoy poniendo en una base redonda, porque todavía me falta diseñar la base. Ok. Con mis manos ayudo para subir un poquito aquí, que todos aquí arriba va a llevar un adorno. Ahora, yo quiero que mi tarro tenga efecto de madera. Para esto puede ser con alguna herramienta para fondal, que no tenga filo. Lo que voy a hacer es hacerle líneas, de preferencia hacia arriba, para abajo no, para que no se nos vaya a romper. Voy a empezar primero con las líneas rectas, que no tienen que quedar derechas. Ahorita voy a pegar esta parte aquí con pegamento, y luego un poquito más este... Más como curviadas. No un círculo como tal, pero más curviadas. Ahora, si tienes un marcador de madera, que los puedes conseguir así que nada más aprietas y ya se forman, excelente. Si no, aquí está. Con una herramienta de fondal. Ahora, voy a tomar un poquito de pegamento y voy a unir mi pastel. Muy bien, voy a acercar la cámara para empezar a hacer los detalles. Muy bien, ahora voy a tomar un poco del fondant que me sobró y voy a agregarle CMC, porque ocupo que endurezca, porque ya que va a ser nuestra... agarradera de nuestra... de nuestro tarro. Y voy a ponerle CMC. Voy a tomar un poquito de... manteca vegetal. Voy a tomar todo el CMC que se me haya caído. Y voy a seguir... Voy a darle un poquito de trabajo, un poquito de calor para que se active el CMC. Muy bien, ahora voy a tomar un poco de fécula de maíz en mis manos. Para empezar a trabajar voy a hacer un tubito. Y vamos a cortar las orillas. Puede ser con una tijera para que sea un corte más curia o con el mismo rodillo. Entonces voy a checar que quede como quiero. Entonces de esta manera lo voy a reservar para que endurezca. Ahora, para darle color a este tarro lo que yo voy a necesitar es un godete, pintura, café y vodka. Ya se llevaron, acá está. Voy a poner un poquito de pintura. Muy poquita. Y voy a poner y voy a poner y voy a poner ahora con un tengo siempre mi trapito voy a revolver la pintura y voy a empezar a hacer ríos. Ahorita lo vamos a arreglar, no se preocupe. Puedes hacerlo con pintura el gel directo y después lo vamos a rebajar pero bueno ahorita así lo voy a hacer porque no lo quiero tan, tan, tan marcada la madera. y estoy haciendo líneas que voy a esperar que se agarren un poquito a lo que es este el fondant para después pasarle con una brocha totalmente con puro vodka para darle ahora sí quitarle este efecto de estas líneas muy bien ahora mientras voy a trabajar porque en esta parte de aquí voy a poner un este una tira y en la parte del medio también voy a darle un minutito a que esto se adhiera que vamos a poner un poco de fécula y voy a tomar mi rodillo lo quiero delgado pero no tanto porque sí quiero que sobresalga de nuestro de nuestro tarot así que vamos a hacer el primer corte este grosor está bien y voy a tomar el otro que va a ser para la parte de arriba que ahorita le vamos a hacer unas burbujas hay que checar si cubre el pastel miren que bueno no checaba no cubría ok vamos a estirar de nuevo todo un tubito vamos a cortar ay perdón me tocó en este en video ok ya tengo aquí ahora que es lo que voy a hacer voy a tomar un pincel o una brocha más este más gordita voy a poner voy a poner vodka voy a humedecer muy bien mi brocha y la voy a pasar por todo el tarro dándole de manera insistente para que se elimine lo más que se pueda las líneas que realmente es para darle este efecto como madera ya que con la brocha con vodka estás desparramando todo el tono siempre para un lado de preferencia ahora ya que está húmedo mi pastel por el vodka voy a aprovechar y le voy a pegar la parte de abajo y ahora vamos a hacer la parte de arriba vamos a hacer para acá para que nos vean vamos a tomar el fundán que nos quedó y vamos a hacer un tubito esta la voy a dejar redondeada voy a ver aquí voy a tomar un poquito de del vodka aprovechando que ya lo tengo aquí y voy a empezar desde aquí ahora voy a hacer lo mismo otra vez con el color café y voy a empezar a hacer pequeñas bueno grandes manchas este por ejemplo que le puse mucho de mi plequito pero ahora sí estas son hacia los lados y vamos a regresar con nuestra brocha húmeda en vodka y la vamos a pasar muy bien vamos a limpiar nuestra área ahorita bien ya tengo un poquito más aquí de color café porque me falta la tira de aquí de en medio así que vamos a hacer un tubito largo vamos a cortar de manera que nos quede una tira en esta parte puedes ayudarte de una regla puedes ayudarte de hay unos cortadores que cortan ya las franjas al mismo tamaño yo como que ya le estoy agarrando la otra muy bien ok entonces vamos ahora sí voy a ponerle pegamento este voy a usar un poquito de vodka o pegamento porque esto ya ya se corta ok entonces voy a empezar en la parte casi casi desde arriba pero no tanto y cortamos ahora vamos a darle vida de madera pasando nuestra brocha pasando nuestra brocha con la pintura un poquito rebajada y después nuestra brocha con puro vodka muy bien ya lo que es mi agarradera ya endurecido voy a tomar dos palillos voy a encajar uno aquí acá para de esta manera encajarlo eh se me movió el nuestro déjame lo voy a cortar para no no atravesar tanto pastel ya voy a detener tantito hasta que se pegue aquí aquí puedo ponerle un poquito de de pegamento para para fondant y darle su tiempo de secada que está la agarradera muy bien ahora que nuestra agarradera ya está bien pegada vamos a dar respecto madera también como todo nuestro proyecto vamos a humedecer nuestra brocha en vodka no se preocupen el vodka se evapora para darle este brillo y este efecto muy bien ahora voy a utilizar estas perlas es el color dorado golden color perla diamantada de Mabel Grand Chef y lo que voy a hacer es que voy a pegar estas bolitas para no ponerle pegamento le voy a dar una pasada rapidita con mi vodka para que me funcione como pegamento y voy a empezar a incrustar lo voy a hacer al revés para que ustedes vayan viendo primero la parte de arriba para aprovechar ahorita la humedad no se que tiene esta base giratoria que tiembla y ahora en la parte de abajo de igual manera voy a pasar un cortito de vodka para que me funcione como les digo como pegamento y vamos a pegar nuestras bolitas nuestras perlas perdón y así es como va quedando nuestro nuestro tarro ahora yo quiero ponerle un letrero que diga beer que es cerveza en inglés así que voy a tomar este poquito de fondant que me quedó voy a ponerle fécula de maíz lo voy a extender y voy a cortar un rectángulo este lo voy a pegar de este lado bueno porque la agarradera está de este lado pero le voy a hacer con una herramienta para fondant cuatro orificios en las orillas para que pareciera como si estuviera atornillada ok vamos a tomar un poquito de vodka ahorita la voy a voltear y vamos a hacer el mismo efecto de madera haciéndole rayitas así se ven y después pasando nuestro vodka y ahora para que parezcan para que parezcan como tornillitos vamos a ponerle cuatro perlas estas puedes hacer en color dorado o en color plateado como tú gustes ok aquí ya tengo mi letrero ahora voy a buscar mis cortadores de letras para ponerle birr que lo voy a hacer con color el color se lo ponemos yo creo que lo vamos a hacer en color blanco muy bien tengo aquí yo mi fondant blanco que voy a estirar con un poquito más de fécula y vamos a ayudarnos a estos cortadores de letra vamos a cortar primero la B vamos a sacar una E vamos a sacar otra E y vamos a sacar una R siempre que vayan a acomodar letras yo siempre recomiendo poner primero no empezar de la letra con la que inicia nuestra palabra sino empezar por las letras del medio de esta manera vamos a poder acomodar mejor nuestras letras y así evitar el fallo de que nos vaya a quedar este nos vaya a faltar espacio así que voy a poner esta E voy a poner la que sigue la R y la B y que dice jaja muy bien ahora en la parte de arriba en la parte de arriba puedes utilizar el mismo para hacer como las burbujas pero bueno yo siento que si es un pastel de fondant tiene que ir todo cubierto de fondant porque si le iba a pensar como que se reseca así que que lo que voy a hacer voy a hacer pequeñas bolitas y voy a empezar a ponerle a todo mi pastel ahorita le vamos a dar un efecto a nuestras burbujas primero vamos a llenar toda la parte de de abajo para que cubra lo que es nuestro pastel y evitar así que se nos se nos reseque el pan bueno voy a continuar haciéndole todas estas burbujitas y ahorita regresamos voy a cubrir primero la parte de aquí bien ya cubrimos toda la base entonces ahora voy a empezar a hacer un poquito más hacia arriba nuestras burbujas si te das cuenta no estoy usando pegamento porque el mismo calor que le estoy dando bueno yo que soy de mano semi caliente realmente yo soy de mano muy fría este pero el mismo calorcito que le doy al bolear el fondant pues me ayuda a que se peguen si está haciendo mucho frío donde está si sientes que no este no se pegan pues puedes ponerle un poquito de pegamento para fondant de vodka agua pero muy poquita agua ok vamos a poner así arriba y voy a poner unas cuantas hacia los lados en este caso no voy a hacer el efecto de una caída de de burbujas porque bueno siento que el proyecto se vería muy cargado pero para que se vean como un poquito hacia afuera ya y pues ya ya que me sobraron este pedacito pues también se lo ponemos ahora para darle brillo a estas burbujas lo que yo voy a utilizar es este matizador es matizador aferrado color perla voy a tomar un pincel limpio y seco voy a tomar un poquito y lo voy a usar en la tapadera ponerlo en la tapadera y voy a empezar a a cubrir nuestras nuestras burbujas de manera que no caiga sobre nuestro no caiga tanto sobre nuestra nuestra madera pudieran hacerlo con lo que es este el spray el spray color perla que pinta precioso pero tendrían que cubrir todo el tar así que mejor este en seco yo lo estoy poniendo en seco no lo rebaje con alcohol ni nada para que si llega a caer un poquito en lo demás del tarro bueno pueda yo este pueda quitarlo con facilidad con otra brocha seca aunque te recomiendo que este paso de ponerle el polvo sea cuando ya esté todo esto que esto ya no se pegue se va a pegar obviamente por el vodka pero en un rato en un lapso de una o dos horas ya solamente va a quedar el brillo y no el también las letras le iba a poner muy bien así es como tenemos nuestro tarro de cerveza que acompañado a la hamburguesa se va a ver divino ahora sí ya tenemos nuestra hamburguesa y nuestra cerveza yo lo voy a poner en una charolita como estas puedes encontrar también unas que sean de cartón que vendan en tus tiendas de repostería la puedes cubrir incluso con fondant y hacerle unos cuadritos rojos yo he tomado la decisión de dejarlo así porque bueno creo que esto ya se roba mucha atención así que voy a poner mi hamburguesa con todo y su mantelito y voy a tomar también con la ayuda de una espátula y es así como tengo mi hamburguesa y mi tarro de cerveza y es así como terminamos con este hermoso proyecto para el día del padre con nuestra hamburguesa nuestro tarro de cerveza que mejor compañía te invito a que te suscribas a mi canal que es repostería con ludis en youtube que te suscribas también a mi página en facebook que es repostería con ludis y mi otra página ludis tijuana y también te invito a que te suscribas obviamente a la página de los mejores productos que es mavaker and chef vas a encontrar un canal en youtube aquí que es mavaker and chef y en facebook mavaker and chef y el centro culinario de mavaker and chef así que te mando un beso abrazo bendiciones y de verdad quiero que le tomes fotos y me las compartas en mis redes sociales te mando un beso abrazo bendiciones y seguimos en contacto bye